Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Vamos a ver la información, predicciones y un poquito de humo de lo que se puede venir este día jueves después del mantenimiento. Recuerda, vamos a estar en vivo. El mantenimiento dura 6 horas. Vamos a arrancar con el bono inicio de sesión. Esta campaña, bueno, este inicio de sesión se termina, comienza uno nuevo, llegaría con fichas de posición. Y ojo porque es la última semana de la campaña que tenemos actualmente disponible. Por cierto, te quiero recordar que nos queda una semanita más para el reentrenamiento de jugadores. Te recomiendo que lo aprovechen. También, chicos, se nos va a ir lo que son las campañas de estos campeones, tanto de Argentina como de España, así que juega tus eventos. Esta campañita nos queda lo del festival una semanita más. La próxima semana, el próximo día jueves, estaríamos hablando que podría estar llegando una nueva o, quién sabe, porque se nos termina el eFootball. Y pasando eso, chicos, vamos a entrar a tirar el penal y vamos a platicar un poquito. ¿Qué va a pasar si tú ya llegas a la última vuelta? Quiero que te fijes aquí en mi cuenta, ya que yo ya voy en la vuelta número 39. Son 38 las que aparecen ahí. Por ahí hubo mucha gente que me estuvo comentando, Axel, pero si te fijas, tiene un 38 y un más o un plus, o como le quieras llamar. Mira, yo estoy en la vuelta 39 y solamente me dan 4,000 de GP. O sea, yo ya terminé, chicos. Yo lo que les recomendaba era que ustedes hicieran sus lanzamientos y todo para poder ganarse los tratos aventurados, para que te saques algún épico, un jugador destacado de la cajita donde está. Yo aquí, yo ya terminé. ¿Te fijas? Yo ya voy a partir la vuelta 39. Significa que en la 40 me van a seguir dando los 4,000 puntos de experiencia, pero todo esto después del día 31 puede cambiar. No sabemos. Yo te voy a poner un render donde vienen varios jugadores. Simplemente es un tremendo humazo. Es un render de Ronald Max. No significa que vayan a poner al Mbappé del Mónaco o al Fenómeno Ronaldo. No, simplemente es un mito. Pero puede ser que Konami renueve esta parte aquí o puede ser que no. Puede ser que se espera hasta el EF 2025 y nos traiga otra temática de minijuego. ¿Por qué te menciono que pueden renovar, pueden traer otro modo de juego en el minijuego? Porque si tuviste las transmisiones de las finales del World Championship Open, te pudiste dar cuenta que hubo una sección ahí que duró como unos 20 minutos donde había jugadores o personas, no sé si sean jugadores o no, donde estaban dominando la pelota y hacían cositas con el balón. Puede ser que Konami por ahí nos traiga algo, pero eso ya lo vemos en el 2025. Vamos a analizar rapidito la campaña que te digo que se nos va a terminar, ya que aquí nos da toda la información, lo último que se viene. Esta llegaría, perdón, esta duraría hasta el 1 de agosto. Tendríamos aquí la semanita esa con fichas de posición y teníamos un nuevo trato aventurado que ahorita vamos a pasar a ver dónde nos podrían dar ese trato aventurado para poder sacar un Showtime o un épico gratis si es que tienes suerte. Hay gente que lo hace. El bono inició sesión, eso ya estaba. Tenemos por aquí también un objetivo de campaña. Va a ser la última ronda, chicos. Esta campaña, esta semana, es la última oportunidad para cumplir todos tus objetivos y recoger tus recompensas. Vamos a tener un nuevo evento. El día jueves por la tarde va a venir el Testing My Limit. Recuerda, se clasifican los mejores 15 con diferencias de goles y todo el rollo. Y vas a poder obtener recompensas como GP y fichas de habilidad. También va a haber un regalo especial para los que terminen el número 29. O sea, 29, 290, 2,900, 29,000, 2.9 millones, etcétera, etcétera. Eso ya depende de tu posición. Aquí tenemos todos los tours y todo con las recompensas que vamos a pasar a ver inmediatamente. Te repito, con la cuestión de los objetivos, ya esta semana va a ser la última. Yo ya casi los termino todos, chicos. Así que, por mi lado, yo estoy tranquilo. Yo creo que ya, pues, iniciando este día jueves, yo los voy a terminar. Vamos a la parte de eventos también. Donde tenemos por acá que se nos van a ir algunos, como en este caso el de España, el de Argentina, para que te ganes tus juegos gratis. También estos de Europa Club y de English Club se van a ir. En teoría, se debería de renovar este, porque ahí dice en la descripción. No sé si va a venir como tal, como English Club. Y este también vendría uno nuevo, donde vamos a tener una apertura gratis en los pods. Que ahorita te voy a mostrar un render también de qué pods se pueden venir. No creo que vaya a venir Player of the Week, porque ahorita también vamos a pasar a ver esa parte. Y en esta ocasión, chicos, pues, todavía te queda una semanita más para que te ganes, pues, tu jugador Showtime preferido, ¿ok? Ya sabes, Jorginho o, no sé, Havers, el que tú quieras, te subió un video con entrenamientos. Por acá también se nos va a ir el evento Unlimited. Yo creo que lo van a renovar, donde te ganas las 3 fichas de habilidad y las 50 moneditas. Y este otro evento donde te ganan la fichabilidad y GP o experiencia, no sé qué más, pero te lo van a renovar también. Deberíamos de tener dos eventos. No sé, por aquí se va a poner uno diferente Konami, si vaya a poner uno dependiendo de tu región. Por ejemplo, los de México, nos pone Liga Inglesa, Liga Inglesa. Liga Mexicana, en Japón nos pone Liga Japonesa y en otras partes ya sea te pone una diferente Premier o Liga Española o Italiana. Todo depende. Pasamos a hablar un poco de los jugadores. Actualmente tenemos Youngstar Vol. 1. Y ya sabes que cuando pone Youngstar el día domingo, por ejemplo, pues el día jueves nos trae los bots de los Youngstar. Ya lo hizo con la Premier, con la Italiana y la Española. Ahorita pasamos a ver esos detalles. También en Épicos. Ahorita vamos a pasar a hablar cuáles son los jugadores que podrían venir, dónde vas a poder posiblemente obtener un trato aventurado gratis que te da la posibilidad de poder sacar un Épico gratis. En Corel Star yo creo que se van a repetir. Ahorita te digo cuáles son los que podrían venir. Estas dos cajitas por acá ya se van el día jueves y estos bots también se van por si te quieres fichar alguno y llegarían los bots Youngstar que ahorita pasamos a verlo. Y ya por este lado, chicos, mira, si tú todavía tienes tratos aventurados que yo me los voy a fichar ahorita de todos estos jugadores que regalaron, pues atención, porque ya se van a terminar. Te mencionaba sobre los premijuegos o el minijuego, pues ya nos queda una semana, ya veremos si Konami lo renueva, mete más jugadores o qué pasa con ellos. De este lado, pues todavía andamos tranquilos. Vamos por partes. Podrían estar llegando unos MVP de la liga japonesa, tanto la División 1 como la División 2. Esto ya te lo había mencionado anteriormente, porque aquí tenemos los jugadores que podrían estar, pues digamos que los jugadores destacados, el gol del mes y los MVP de cada liga, de la J League 1 y de la J League 2. Esto ya te lo había mencionado, te repito, en un video anteriormente. Ojo, tenemos aquí los fanchois de Asia. El año pasado sacó unos. Puede ser que Konami nos esté trayendo unos pods de jugadores asiáticos. Puede ser. Simplemente lo pongo ahí como una predicción. La vez que sacó los fanchois de España, de la liga inglesa, de Italia, etcétera, etcétera, nos metió esta cajita, donde pues nadie lo esperaba, pero igual ahí lo agregó Konami, ¿ok? Ahora pasamos a ver a los épicos. Nos va a dar un trato aventurado gratis para poder sacar unos. ¿Qué jugadores podrían ser? La semana antepasada nos trajo de la liga italiana donde estaba Valle y del Piero. Esta semana nos puso a Romario y Berca Platini. Ahora, aquí puede ser varias cosas Konami. Una, meter jugadores de selección. O sea, ya ves, metió Italia, selección. De la siguiente, clubes atacantes. Entonces, en esta ocasión podría meter lo que son de selecciones. ¿Y quiénes podrían ser? Pues tenemos por aquí a jugadores como de Holanda, ¿ok? Donde estaban Basten, Rijkaard y Gullit. También podría meter jugadores acá de Inglaterra, donde tenemos a Lampard, a Berkham, perdón. Aquí están otros también que no han salido de Italia, como en el caso de Inzaghi. También anda uno por ahí. Tenemos por acá otros jugadores más que no han salido. Mira, de hecho hay un montón de jugadores que no han salido, ¿ok? También hay jugadores de España, como en el caso de Puyol, Casillas, Xavi, etcétera, etcétera. Y eso es una parte. Si te metes de selección, pues podrían ser eso. Si te metes de clubes, pues también tenemos un montón por acá. O sea, tenemos de la liga inglesa, donde tenemos Skull, Flesher, tenemos a Robson, podrían ser mediocampistas, ¿ok? Piretz, etcétera, etcétera. También tenemos otros por acá que no han salido. Por lo tanto, está un poquito incierto. Pero al menos aquí te estoy dando, pues, todos los jugadores que están disponibles actualmente en la base de datos que algunos no han salido. Obvio, vas a quitar a los que ya han salido, como esta parte de acá, ¿no? Ahí ya más o menos tú te vas fijando cuáles son los que faltan. Pero no te preocupes que va a salir una cajita posiblemente. Pasamos a los Play of the Week. Konami normalmente los días miércoles nos lanzaba una pista. La semana pasada no hubo pista. Ahí te mencioné que una, porque no quiso dar pistas, y dos, porque eran repetidos. Y sí, fueron repetidos. Por lo tanto, si este miércoles no nos lanza otra pista, que no sé de dónde va a sacar pista, porque no hay ligas, excepto que hay por ahí la mexicana o alguna otra liga en Japón o algo así, pero no creo. Por lo tanto, yo esperaría jugadores en Correr Star. Una cajita con otros 30 jugadores más. La primera parte, que aquí es donde nos quedamos, es en el 7 de marzo, donde venía Foden, Samolino y Serius. Por ahí con habilidades y todo el rollo. En otro video a lo mejor te pongo los gores que podrían venir dentro de esta caja. La otra parte sería esto del 14 de marzo, donde tenemos a Zonaldo, Goretzka y Vizek. Ahí están más o menos. Y la tercera parte, que aquí tengo una gran duda. Por ahí en el directo anterior, gente me dijo, Axel, se van a venir de la Champions. Yo lo dudo, pero igual te la voy a poner aquí. Recordemos esta cajita, donde venía Mbappé, De Ligt y Raya. Ese Raya que dicen que está rotito. En dado caso, que no vaya a venir esta cajita, porque si te fijas, la mayoría son World Wide Clubs, pues tendría esta caja más. Ok, donde tenemos a Lewandowski, Musiala y también Lejouni, algo así el central. Pues esos más o menos podrían ser, recuerda, son 30 jugadores o 33. Te mencionaba sobre los POTS. Ya ha sacado POTS de la Liga Italiana, de la Premier, de la Española, de la Francesa. Pues en esta ocasión tocaría Jonestar. El año pasado metió una cajita Jonestar, pero de fan choice. Nosotros votamos por ellos. Ojo, te la pongo aquí como ejemplo, para que vea qué tipo de jugadores son los que podrían venir. Esto pues ya pasó un año, ¿no? A lo mejor Yakunde o Donnarumma no entra en esta temática de Jonestar. Más o menos así era la cajita, donde teníamos a De Ligt, teníamos a Musiala, Davids, Martinelli, etcétera, etcétera. Ok, nada más te la pongo para que veas qué tipo de jugadores son los que puedan venir, porque no te los voy a poner a todos. Por aquí tenemos el primero. Yo hice estos renders, simplemente es un render, no es nada oficial. Nada más agarré y pum, pegué y ya está, ¿no? Tenemos a Foden como un candidato, está joven todavía. Salió hace poco en la caja de Showtime. Puede ser que no venga, pero te repito, solamente es una predicción. Kobe Mino, por supuesto, el jovencito la está rompiendo, se fue a la Euro y todo el asunto. Este es un gran candidato, no sé si Konami lo vaya a considerar. Y finalmente tenemos a Rodrigo. También es una predicción, no significa que va a venir. Y más o menos así se vería, chicos, una cajita de los POTS, Jonestand Core, 20 jugadores, jovencitos, y por ahí yo creo que va a haber algún que otro jugador top. Yo creo que es una cajita, o quiero suponer que va a ser una cajita, como para que por ahí te gastes algunas moneditas. Puede ser que los jugadores vengan con una gran media, ya que son jóvenes. Sí, son jovencitos, tienen muchos puntos de experiencia para repartir, y normalmente las medias, pues, son un poco grandes. No sé, un Kobe Maino de 97, 98, un Foden de 100, un Rodrigo Goez de 100, fácilmente, ¿ok? Y ya está, pues más o menos así sería. Ahora, si ya salió Jonestar Vol. 1, que por ahí me faltó, yo creo, ponerle el Vol. 1, pues posiblemente después podrían estar llegando los Showtime Vol. 2, Jonestar Vol. 2. Y se habla por aquí que ese leao, Blitzkurler, que no salió en la liga italiana, es un candidato. Tenemos otro por acá, Amu Cialita también, no sé si pueda traer pase visionario, o una cosa así, y más o menos, pues podría ser una cajita así, Rodrigo Goez, con habilidad, no sé cuál pueda ser, regate dinámico, una cosa, y acompañado de varios jugadores jóvenes también, como lo fue en la primera parte, y más o menos así sería una cajita de el Vol. 2, chicos, pero esto lo podríamos estar esperando tal vez la próxima semana, o tal vez no en las próximas semanas, puede ser que dure un poquito más, aquí te dejo mucho más candidatos que podrían venir como Showtime. Como pudiste ver, hay un montón de información, espero que te haya gustado el video, recuerda, este fin de mes te voy a estar regalando un pack, así que tienes que ir a ver los videos anteriores para que conozcas los requisitos. Mañana voy a ver si te puedo subir un video hablando sobre los periodos de WIC y todo el rollo, ¿ok? Nos vemos en la próxima, no olvides dejar tu like, hasta luego, bye, bye, bye. ¡Gracias!